y eso le ayudaba bastante. Vamos a ver qué dice Tully en esta entrevista. Y ustedes, tal y como lo estaban cantando, acá estamos entonces con el MVP de este enfrentamiento, Tully por parte de Movistar Optics. Te quiero preguntar, ¿qué significa para ustedes esta victoria y cómo te sentiste en el enfrentamiento en contra de Metagaming? La victoria significa mucho para nosotros, ya que veníamos en mala racha, entonces lo de ahora es como remontar y recuperar la confianza que habíamos perdido en el trayecto. Y precisamente quiero saber, ¿cómo fue esa evolución de la primera semana que tuvieron duelos complicados? ¿Qué pudieron aprender tal vez de 9Z y el enfrentamiento en contra de Crew para luego trasladarlo a esta segunda semana de competencia? Aprendimos que ciertos errores, ya sean mínimos, pueden costar una ronda y eso es lo que últimamente hemos estado trainando para no cometerlo más adelante o no. Y personalmente, ¿cómo te has sentido con el desarrollo de la liga en estas dos semanas? Confiado, bien. O sea, cómodo. Eso está bueno, que se te nota confiado, se te nota cómodo, se te están dando también ahí los asesinatos. Ahora, el tema, ¿cómo ven y qué podemos esperar de Movistar Optics para las siguientes semanas de competencia? Ah, se viene bueno. Se viene bueno, me alegra, me gusta esa confianza, me sirve también el hecho de que siento que con esta victoria termina siendo un boost anímico. ¿Cómo queda el ánimo de la escuadra? ¿Qué les dice también un poco el entrenador para manejar este 2 a 0? Que termina siendo bastante bueno, un mapa de Vine que se les ve cómodos, utilizando el tema también ahí del Chamber, la composición en contra de una Sage. ¿Cómo sentiste eso? Siento que el Chamber es mucho más fuerte que una Sage, ya que la Sage puede poner el muro y después ya se queda sin muro el Chamber. Si no, le rompís la china que hay permanente en el mapa. Entonces, en tema de dominio es mucho más fuerte. Y en tema de cómo estamos de ánimo el equipo, yo creo que esta victoria nos la ha subido harto. Y con el coche y todo, ya estamos ahí, nos la ha subido harto y es un amor. Preparados entonces para lo que se viene la siguiente semana. Te quiero preguntar por último, Tuli, ¿alguien a quien quieras dedicar la victoria? ¿Alguien a quien quiera darles unas palabras aprovechando ahí el espacio? Todo tuyo. La victoria, mi familia y quiero mandarnos un saludo. Adelante. Al Blu. Muy lindo Blu. Ahí está, entonces un saludito a Blu. Muchísimas gracias, Tuli, nuevamente. Felicitaciones de acá a que sigan sumando. Y nuevamente ahí a celebrar y a descansar para lo que va a ser lo siguiente en la liga. Ha sido una jornada, la verdad, que bastante rápida, por así decirlo, con resultados 2 a 0 en el marcador. Un Cruisport dominando Movistar Optics que se despega, de hecho, de lo que es la tabla de posiciones. ¿Cómo vamos a pasar a revisar y ahora que se comienza a poner un poco complicada la situación para Meta? ¡Gracias!